Con la asistencia de los vecinos y el alcalde de Magdalena se llevó a cabo la primera audiencia vecinal. Este proyecto, que es impulsado por el Diario del Comercio, busca crear puentes de comunicación entre los ciudadanos y sus autoridades. El Diario del Comercio volvió a reactivar el programa Audiencias Vecinales en Magdalena. Un proyecto que busca un acercamiento genuino entre el alcalde, sus vecinos y sus demandas. Un programa que es histórico para el comercio. Las audiencias vecinales empezaron en el año 2002, duraron mucho tiempo en el diario y ahora las retomamos acá, en Magdalena. Las audiencias son asambleas en las que los vecinos pueden plantear dudas, inquietudes al alcalde y el alcalde les responde. Desde temprano, muchos de los vecinos del distrito llegaron hasta el auditorio de la emblemática institución educativa Miguel Grau, con una lista de preguntas para el alcalde Francis Allison. Bueno, es muy importante para nosotros porque nosotros otras veces no hemos conversado, no hemos tenido una plática así con el alcalde. Uy, ahorita es el mercado. Claro que dicen que el mercado es particular, ¿no? Pero desde Argentina no hay agua. ¿Y la salud dónde queda? Durante la audiencia, que tuvo como moderados al director del Diario del Comercio, los vecinos de Magdalena expresaron los problemas que aquejan al distrito, el cual inmediatamente era contestado por el alcalde. Los serenos, los estamos denominando serenos parqueadores, los que van a cobrar, también van a tener la obligación de cuidar el carro, de cuidar a todos los vecinos que están por el sector. Desde el comercio tratamos de fomentar el diálogo, la participación, pero también es muy importante la rendición de cuentas de las autoridades, ¿no? Porque hoy día van a llegar a ciertos compromisos entre el alcalde y los vecinos y desde el comercio nosotros haremos un trabajo de seguimiento para asegurar que estos compromisos se cumplan. Los organizadores de este proyecto esperan que las audiencias vecinales puedan repetirse no solo en los distritos de Lima, sino también a lo largo de todo el país, con el fin de acercar a los vecinos a sus autoridades municipales. El comandante general de la...